Bueno, negro, saliste de la covacha, ¿no? La primera vez que salí de la cuarentena. Hace 95 días que no salgo. ¿Y? Hoy, cuando veníamos para acá, a la noche para el programa, me agarró cierta cosa, una agrega de Panamericana, me agarró cierta angustia, te diría. Pero bueno, duró dos minutos. Dos pestaneos. Porque decía mucho que no había autos, gente... Igual hay muchos autos. Yo vine para acá y me agarró tránsito. Sí. Tránsito. Ahí, ahí. Tránsito. Tránsito. Yo pensé que no, porque bueno, esto se graba, todos saben. Pensé que el día no ayudaba, que iban a estar todos en las casas, pero... No, no. Sí, igual el tránsito durante la semana, la explicación que están dando es que aumentó precisamente porque disminuyó la gente que está optando por el transporte público. Hay gente que está haciendo el esfuerzo de ir en auto, en medio del transporte público. Está bien, pero ahora no se puede usar el transporte público. No, bueno, por eso. Como ahora no se puede usar, pero vos podés trasladarte. Porque está prohibido para los no esenciales. Claro. Pero cuando se usa el transporte público, ¿te piden el permiso? Sí, claro. ¿Hay un controlador fijo en los colectivos? Como los viejos inspectores de antes de... En los colectivos y en las estaciones de trenes. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Hay más retenes y más controles. Igual de lunes a viernes me lo banco bien porque hago el programa, preparo el programa, lo escucho a... ¿Y qué te armaste? ¿Como un estudio en tu casa? Sí, me hago un estudio en casa, en el escritorio, al aire sale técnicamente perfecto. Sí. Que le agradezco a la gente de Rivadavia y el problema es sábado y domingo, que no hago programa, entonces... Pero tenés tiempo para vos, para estar en tu casa, más de lo que estás. Yo ya no me soporto. Está difícil la cuarentena. Ya no me hablo, no me hablo. Tapaste los espejos, ya está. Tapé los espejos, tapé todo, sí. Además, viste, yo lo hablábamos antes en la previa, además uno ya hizo todo. Ya todo. Viste que te decían, no, hay que aprovechar para acomodar la ropa de invierno, hay que aprovechar para arreglar la lampada. Algunas cosas por hacer me quedan todavía. ¿En serio? Ya 90 días hiciste todo lo que tenía que hacer. Algunas cositas me quedan por hacer. ¡Ay, negro! El negro, por ejemplo, la carta no tiene vacía. ¡Seguro! ¿Cuánto es esto? Va difícil, ¿hace cuánto estamos en cuarentena ya? Y 94 días. Yo tengo el contador, espérate un poco.